Voy a ganar unos kilitos de más y vamos a hacer un milkshake de Ovo Martini en la Copa Martini Vamos por Ovaltina leche Nutella porque este drink es para ser gordo Voy por el helado de vainilla sin el helado no hay milkshake nuestra base alcohólica va a ser el ron oro y le vamos a dar un toque especial con el frangélico un licor de avellana queda perfecto con la Nutella Voy por la licuadora y le vamos a colocar el helado para más gente entonces le voy a poner 5 bolas de helado de crema le voy a colocar 2 dosis de ron oro y media dosis de frangélico ahora le voy a colocar 2 cucharas de Ovo Martina y empezamos a batir agarro la Copa Martini que para hacer el milkshake Martini solo tiene que ser en esta copa puedes apostar a que las personas van a preguntar hey pero por qué el nombre Martini si no vas a usar Martini amigos antiguamente se usaba el nombre Martini solo por usar la copa y es igual al Espresso Martini un drink de café en la Copa Martini miren que lindo el borde de Nutella ahora le vamos a colocar chocolate líquido en el mismo borde muy cerquita y le vamos a poner la mezcla de milkshake de Ovo Martini ahora el toque final por encima y ahí está mis amigos el milkshake de Ovo Martini exageré un poco con el chocolate líquido puedes poner un poco menos porque hace un diseño mucho más bonito queda bacán es delicioso y bien dulce vamos a probarlo mmmm quedó sensacional milkshake de Ovo Martini la rompió bien dulce con el sabor del ron y el frangélico es una maravilla háganlo chicos sáquenlo en la foto etiqueten arroba drinkeros AL con el nombre del drink milkshake de Ovo Martini que los subimos a nuestras historias volvámonos drinkeros beber con moderación